Estos estándares de lectura abordan el nivel de comprensión de su hijo de todo tipo de libros. Durante el día, en todas las materias, la maestra de su hijo hace preguntas como ¿Por qué escribió esto el autor? ¿Qué crees que significa esa palabra? ¿Cómo resolvieron los personajes el problema en el cuento? ¿Qué aprendiste de esta sección? Los alumnos pueden mostrar que entienden al participar en conversaciones, dibujar y escribir acerca de los textos.